¡Papí! ¡Y se está acertando una sombra que me da mucho miedito! ¡Es que sí, Missy! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Saludos! En el capítulo anterior, Huggy Buggy estaba a punto de comerme y Tasha, después de intentar de todo para salvarme... Sin mucho éxito, por cierto, recurrió al botón de emergencia. ¿Quién será la sombra misteriosa que se acerca? ¿Será nuestra salvación? ¿O todo lo contrario? ¡Nuestra perdición! ¡Papi! ¡Y se está acertando una sombra que me da mucho miedito! ¡Normal! ¿A quién se le ocurre llamar a un monstruo diabólico? ¡Para robarnos de otro monstruo diabólico! ¡Ah, eh, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pfff! ¡Estoy perdido! ¡Ah, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Qué venidura! ¡Oh, no! ¡Hacemos un selfie con Nata! ¡La perrita bajadora de todo YouTube! ¡Papá! 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 ¡Genial! ¡Vaya superfoto nos hemos hecho, Tata! Por cierto, soy Kissimissi. Encantada de conocerte. ¡Vaya! ¡Pues es super simpática y educada! ¿Y yo muerta de miedo? ¿Ves, papi? ¡No tienes ni idea de monstruos! ¡Es una cosa que no suele pasar! ¡Papá! ¡Nos tachan de monstruos porque...! ¡Nos encanta humanos y perros por igual! ¡Papá! ¡Papá! ¡No pasa nada! ¿Lo entendemos? ¡Un agracito de amistad! ¡Es papi! ¡Tenía razón con los monstruos y...! ¡Esto es mentiro! ¿Qué mal huela aquí dentro? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Porque Huggy Buggy no me ha cogido ¡Oh! ¡Es preciosa! ¡Qué monstrua más bonita y terrorífica a la vez! ¡Sí! Es una belleza, sí ¡Creo que me he enamorado, Sergio! Bueno, ahora es cuando toca que me tiren por los aires Y me peguen por el petazo ¡No! ¿Por qué siempre me toca a mí dormir todo el desgordo? ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya pedazo de monstruo más guapo que tienes en frente de tu ventana, Daza! ¡Y encima me he echado su comida! Que la verdad, no teníamos buena pinta ¿Qué te parece, Daza? ¡Le doy una oportunidad! ¡Por favor, sí que sí! ¡Claro! Si le digo que sí, Kisimisi se irá con Huggy Buggy Y de esa manera, ¡estaremos salvados! ¡Claro, Kisimisi! ¡Hacéis muy buena pareja! ¡Sí! ¡Qué buena amiga eres, Daza! ¿Cómo? ¡Betazo! ¡Qué bien hueles! ¡Te podría comer de verdad! ¡Pero no! ¡Te como a Beto! ¡Porque eres mi super amigui! ¡Pero qué haces, Daza! Si Huggy Buggy y Kisimisi se juntan y llegan a tocarse con las manos el uno al otro ¡Se multiplicarán sin parar hasta que el mundo entero esté invadido por monstruos de Poppy Playtime!